... Muy buenos días, señoras y señores. Saludamos muy cordialmente cuando en Logroño, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, están efectuándose las presentaciones de los equipos contendientes en el día de hoy. 22ª jornada de la Liga Safira Sobal, balón malo Logroño-La Rioja frente al Club Deportivo Vidasoa. Se enfrenta el 4º clasificado de la Liga Sobal, que es el Logroño, con 26 puntos, ante el Vidasoa, que es segundo en la clasificación de la competición, con 30 puntos, los mismos que tiene Granerías, que es tercero. Una competición que viene después del parón obligado de las selecciones nacionales y de la Copa de Su Majestad el Rey. Un parón que, bueno, aquí en este partido puede tener su incidencia, porque estos días, hablaba Miguel Ángel Velasco, que bueno, que ellos han estado 15 días o más, más de dos semanas, hasta hoy, pues casi tres, sin disputar partidos, porque no estuvieron en la Copa del Rey, y además hay que unir a eso el tema de las selecciones. Y en cambio, el Club Deportivo Vidasoa sí que ha estado en la Copa del Rey, y además, este martes pasado jugó contra el Gudme, competición internacional de la Liga Europea, por lo cual está metido de lleno en plena competición. Bueno, esto puede incidir a lo largo del partido, vamos a ver lo que da de sí, pero a priori es uno de los grandes encuentros, porque además para Logroño-La Rioja es importantísimo en estos puntos, si quieres seguir ahí, acechando la segunda plaza de este campeonato, por esa diferencia de puntos que hay, con Vidasoa y con Gran Noyers. Albert Rocas, amigo, muy buenos días. Buenos días, Luis. Fresquitos días y acatarrado días, por mi parte. Estamos, se te nota un poquito la voz, pero bueno, pero bien, bien. Tu energía sigue intacta, Luis, mal. A pesar del frío. Sí, 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 la verdad que el frío está acusando estos días, está siendo un manifiesto, pero bueno, este partido es de los calientes, de los bonitos, de los que nos gusta narrar, partido que a priori tiene que haber una igualdad máxima entre estos dos equipos, dos equipos que, bueno, han tenido sus más o menos antes de ese parón, han tenido partidos mejores y partidos peores en los que han sacado puntos, Vidasoa mismo perdió en la pista de León, antes del parón, ha tenido un muy buen partido contra Gueogué, Gutme, y demostrando ese potencial que tiene el equipo Irundarra, ¿no? Se ha apretado al máximo esta clasificación arriba, antes del parón, con Gran Noyers, ya ha empatado a puntos a Vidasoa después de esa derrota en León, y como tú bien has dicho, un logroño que quiere acechar con esos 26 puntos, si hoy consigue ganar se pondría a dos puntos del Vidasoa, jugando en casa. El referente anterior, el partido de Artalecu, donde ganó Vidasoa de dos, si no recuerdo mal ahora, 31-29, eso es, y vamos a ver, un partido que debe ser de máxima igualdad, y que a buen seguro el estado físico después de este parón puede marcar la inercia del partido. Partido que ha comenzado y que dirigen los colegiados navarros, señores Ollar, Zunizar Agüeta. Saco de centro, como han visto ustedes, el Vidasoa, el club deportivo Vidasoa, en defensa con un avanzado ahí como es el Corsi, buen pase profundo y transformación de Ugarte. Hoy hemos hablado de la mejor defensa después de la de Barcelona, que es la de Vidasoa, y el mejor ataque después del Barcelona, que es Logroño, ¿no? O sea, duelo de estilos, duelo de balonmanos muy diferentes, el que se podrá ver hoy entre el equipo de Jacobo Coetera y de Miguel Ángel Velasco, y un partido muy atractivo. Vamos a ver si ese ataque se impone a la mejor defensa, o por el contrario, la mejor defensa se impone al mejor ataque, ¿no? Juega Agustín Casado. Ahí lo tienen al Internacional Español, en combinación con Serradilla, pase a la izquierda, y la transformación de Álex Rubiño. Que hoy va a estar solo en esa demarcación. Hay que decir que no están Mario Dorado, ni Dutra, ni Alexander Markeloff, en el cuadro riojano, y en el banquillo, por cierto, está Leo Tersariol, el guardameta brasileño que vuelve a la actividad desde hace muchísimo tiempo. Desde los Juegos Olímpicos. El partido ese con Brasil, donde se lesionó cruzado. Uy, qué bonito el pase, qué bonita la acción ahí de Ugarte, agarrándose balón a una a mano. Bueno, está enchufado Ugarte, ha comenzado muy bien el pivote, Irundarra. Mucha velocidad en este inicio del partido. Se nota que, bueno, que vamos a ver el nivel de cansancio, ¿no? Con el que llega Vidasor, después de haber jugado ese partido de Europa League. Y, por otro lado, pues un Logroño que ha estado con mucho más tiempo para preparar el partido, que ha estado con ese parón, y que puede acusar también, ¿no?, la falta de competición. Intentaba el pase Agustín Casado, recupera la posición al Club Deportivo Vidasó. ¡Ay, qué apertura maravillosa! Maravillosa de Suan Ledo sobre Zabala, que transforma. Qué bonito ese pase, qué difícil es esa precisión, con tantos metros de distancia. Ahí vemos, Ledo siempre preparado para sacarse contraataque, muy bien Zabala. En la definición. Monea Vidasor con dos goles de diferencia a su favor, 3-1. En los primeros instantes de partido, Agustín Casado, parada del guardameta. Ahora, Suan Ledo. Agustín Casado, que es el máximo realizador del cuadro riojano. Palón para Caudi. Odriozola, ahí está la repetición del lanzamiento del internacional español. Y la parada de Suan Ledo. El Corsi, en la posición de avanzado en ese 5-1. Ahí lo tienen. 5-1, que no es la defensa habitual de Logroño, intentando cortar esa circulación de balón. Pero de momento, muy desajustado el 5-1. Ha encontrado muchos pases en la línea de 6 metros. Ahora este gol de Zabala, anteriormente los dos goles de Ugarte. Muchos espacios está ofreciendo Logroño. Sí, quizás con ese 5-1 lo que pretenden es la serie de cruces que tienen el juego ofensivo. El Vidassoa cortarlo, pero están encontrando esos espacios que tú dices. Sí, romper un poco la circulación de Vidassoa, ¿no? El Vidassoa es un equipo que en ataque estático está cómodo. Tiene un juego muy definido. Siempre el equipo de Cuatro, ahora lo comentamos. Con esos cruces largos, ese trabajo de pivote. Y Logroño entiendo que Miguel Ángel ha intentado sorprender con ese cambio defensivo para intentar cortar esa circulación de balón. Ahí está jugando Almeida. Balón para Agustín Casado. Este con Rivero. Casado. Serradilla. De nuevo Casado. Qué bien. Y la transformación del jugador almeriense. Jugador con futuro incierto, como todos los que habían fichado por mes con Prest, el equipo bielorruso. Y que veremos qué pasa con su futuro cuando acabe la temporada. Sí, bueno. Estarán sus agentes ya trabajando las posibles soluciones y lo que pase de aquí al fin. Si tienen ya el contrato firmado, a ver lo que pasa con Prest. Y luego veremos, hablaremos durante el partido de todos los cambios que ha habido en la Liga Sobal con este parón. Porque ha habido muchísimos cambios de mucha entidad. La invasión de Ucrania ha tenido sus incidencias. Al final han llegado jugadores a varios equipos que iremos comentando en algún que otro parón de este partido. Bueno, pues ahí está Agustín Casado. Balón para Ángel Rivero. Se va a producir el cambio, ataque, defensa en el cuadro. Y Miguel Ángel Verasco en marcha por debajo en el marcador. 2-4 para Midasoa cuando alcanzamos el minuto 5 de partido. Y ya está Leo Almeida en la zona del pivote riojano. De nuevo Agustín Casado que con 100 goles es el máximo realizador. Agustín. Estaba intentando encontrar ahí a David Cadarso. Pero se ha cortado Tesorier. Sí, Midasoa está con su defensa tipo. S6-0 con el centro con La Silva y Tesorier. Una defensa siempre muy compacta que deja pocos espacios. Ribero a la madera. Lanzamiento tremendo de Ángel Rivero que está teniendo una magnífica temporada en el nivel de acierto realizador. Pero este balón se le ha ido a la madera. Juega ya Salinas. Balón para Víctor Rodríguez. Nombre que ha renovado por una temporada más con el cuadro Irundarra. Irundarra juega Rodrigo Salinas, Ángel Fernández. De nuevo Salinas. Ahí está Víctor. De nuevo Ángel Fernández con Víctor Rodríguez. Y se le ha ido fuera ese pase picado hacia la posición del extremo Caldi. Sí, un Caldi que también se comentaba en la prensa que está entre algodones. Vamos a ver su estado físico durante el partido de hoy. Adrián que va a tener también mucho trabajo ahí en el centro con la baja de Azcue. Que al final con el paso de minutos le da siempre ese plus o ese hándicap a Abidasoa. Ante la falta de cambios ha ido acusando varias lesiones el equipo de Jacobo Cotra durante la temporada y que le han penalizado. Uy, dos minutos. Así lo indicó Raúl Ollarzum, al que tiene la imagen, al colegiado Pamplones. Y la acción de Rubiño que no han dejado seguir los colegiados pero había afintado prácticamente sin espacio. Ahí lo vamos a ver. Yo no sé si se ha llegado a pisar el área. Sí, la caída. Bueno pues juega ya en ataque Logroño-La Rioja. Uy, qué bien. Se ha anticipado Cauli al corte, contraataque del equipo, Irundarra, Cauli, adentro. Qué bonita la acción. Qué atento estuvo Cauli, qué importante es ese trabajo de los exteriores en las superioridades. Y ahora bonito también el detalle en el balance. Bajando por la zona contraria. Se posiciona en S2. Y ahora bien la acción de Serradilla. Aprovechando el desajuste defensivo. Tanto de Antonio Serradilla. Ahí vemos la acción de Cauli. Siempre muy atento. El extremo Irundarra. Que abandonará el club a final de temporada también. Para fechar por el Nantes francés. Sí, cuando lo ha puesto David Balaguer que se va a París. A París. Muchísimos cambios, ¿eh? Sí. Esta próxima temporada en los equipos este verano va a ser movidito. Bueno, ya está siendo, no en verano, sino que ya en esta parte de la temporada porque ya se van conociendo el futuro de todos los jugadores. Es una buena acción de Cauli muy típica de... Sí, se desajustó un poco la defensa ahí con David Kadarso. Dos minutos. Dos minutos. Yo creo por la acción ahí. Y siete metros. El Corsi que ha renovado hasta 2025. Ahí vemos dos minutos y creo que siete metros. ¿Te salieron? Sí. Sí, le falta el coche y lo hemos dicho, ¿no? Le falta encadenar unos cuantos partidos desde un jugador que se vislumbra un futuro importante. Y necesita esa estabilidad para acabar de dar el salto. Va a intentar transformar el Rubiño. Ahí está, Alex. Adentro. Pues doble inferioridad. Vamos a ver un ataque con uno menos por primera vez. Ahora ya hoy en día es muy difícil ver ataques de cinco contra seis. Ahora retirará portero, lógicamente, Vidassoa y jugará con cinco jugadores de campo. Ahí está. Este es un ataque como los antiguos, ¿no? Los de todas las seis. Los que solo hace el Maximus en el Sehoffi. Ahí está Adrián Fernández, balón para Vic, Vic, Víctor Rodríguez. ¡Caulí, paradón! Sí, sí. Paradón de Jorge Pérez. Qué mano ha puesto ahí, Jorge. Sí, sí, le había lanzamiento en apoyo de Caudí. La había engañado perfectamente con la trayectoria del brazo. Ahí vemos. Parecía que iba a lanzar al corto. Lanzó a largos. Había ido Jorge. Sí, sí. Pero dejó ese brazo. Dificilísima la parada. Bueno, ha recuperado ya uno de los hombres excluidos. El equipo Irundarra. Superioridad numérica del ataque del Logroyo La Rioja a seis contra cinco. Ahí está jugando Rivero. Balón para Agustín Casado. Este con Serradilla. Balón para Rubiño. Adentro. Qué bonita la acción. Qué bien jugado ahora. Cómo ese amague de pase de Casado hace que tenga dudas Caudí, que no pueda salir a hacer el impar. Y muy bien la superioridad. Muy bien Serradilla sin acercarse mucho, sin provocar la falta en ataque. Y habilitando un lanzamiento con muchísimo espacio para Rubiño, que está de dulce en este inicio de partido, con tres goles ya. Juega Adrián Fernández. Buen partido de Adrián el otro día frente a Guzmé. Aunque perdiera el equipo Irundarra, realizó un gran partido. Las 21 paradas de Hallgrimson fueron fundamentales. Ha tocado, ha tocado el guardameta Jorge Pérez. Ese lanzamiento. Y ya juega Logroño. Agustín Casado. Qué bien el pase al pivote y gol de Almeida. Qué bonita la acción. Sí, mirando al tendido, habilitó el pase, dudó en la primera acción. Estaba solo Almeida, dudó, pasó el balón y a la siguiente ahí lo vemos. Fantástico. Mira, qué talento tiene este chico. Ha dado paso, ha cruzado la línea de ser un buen jugador a uno de los grandes jugadores. No, no, no. Al final del pozo que te deja también jugar con la selección y jugar bien, ¿no? Te da ese empaque para futuros envites, ¿no? Yo siempre lo recuerdo, de la fase de ascenso, cuando era mucho más joven, con Palma del Río en la B. Y ya me parecía un jugadorazo y se vislumbraba que podía llegar a esas cosas. Uy, qué pase, más. Uy, qué rosca se le ha ido. Bueno, si entra esa rosca ya. Sí, no, no, pero cuando ha salido se veía que la cosa no pintaba muy, muy bien. Pero el pase de Salinas, espectacular, que también tiene esa facultad, ¿no? No, no, está rompiendo muy bien Vidasoa en ataque estático el 5-1. No le está causando problemas, pero ahora no ha estado efectivo Huartes. Bueno, pues el empate a 6, porque ha sacado mucho rédito de la subida numérica. Porque recordemos que cuando llegó la primera desigualdad numérica, iban 2-4. Madre, ya, casado, qué bonita la acción. Y otra vez filtrándose el balón almeida. Una almeida que no se ha prodigado mucho en ataque durante esta temporada. Pero que hoy ha empezado el partido con muy buenas sensaciones. Mueva mucho más Moreira. Evidentemente que es el pivote titular en ataque el capitán de Logroño, Tomás Moreira. Pues ya ha sumado 4-0 de parcial Logroño, ¿eh? Se ha salido Furo Tarena ahora. Salinas, Ugarte. Falta indican los colegiados. Es la pareja de colegiados más joven de la Liga Sobal. Ahí está Furo Tarena, que circula. Se desdobla. Ahí está. Recibiendo el pase, intentando la combinación con Mújica. Ahí están los juveniles del Vidassoa, que tanto rédito le está dando. Sí, la baja también de Cabero en el día de hoy. Exacto. Ha cambiado a Vidassoa. Baja importante para 10-15 días tiene Cabero, ¿eh? Sí. Y son momentos importantes porque tiene que ir a Guzme al partido de vuelta y luego otro partido de la Liga Sobal. Furo Tarena, Ugarte, adentro. Qué bonita la acción. Qué despiste defensivo ahí de Logroño. Salieron hacia el lanzamiento todos y habilitó muy bien Furo Tarena para Ugarte. Se ha podido hacer daño ahí a la caída. Ahí vemos a Miguel Ángel dialogando con Rivero, diciéndole que no vayan. Que en la caída, caída a plomo, ¿eh? Salió muy duro ahí el Rivero. Sí. Uf. Eso en algún campeonato hubiera ido a dos minutos. Eso no es nada para un vasco como Furo Tarena, eso es una caricia. Pero el golpe en la cadera ha sido duro, ¿eh? Sí, sí. En la caída. Se retira, pues, Furo Tarena. Ha sido yo mal. Espero que solo sea el golpe. Yo creo que en un par de ataques podrá volver a participar sin problema alguno, ¿no? Eso sí, mañana se va a levantar dolorido, ¿eh? Seguro. Bueno, pues, saca de centro ya con el empate a siete en el marcador. Hablaba Miguel Ángel Velasco que este partido va a ser de parciales. Seguro. Y como han sido los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos a lo largo de los últimos tiempos. Trabajó ahí Vienda Silva en defensa. Falta, indica el señor Oyarzun. Juega Agustín Casado. Balón para el central de Carboneras con Serradilla. Y al final han perdido. Pérdida de balón de Logroño La Rioja. Por lo tanto, recupera la posesión el Vidasoa con Gorka Nieto en el centro de la primera línea. Otro chico que está subiendo muchísimo, ¿eh? Su rendimiento. Le está dando mucho al Vidasoa esta temporada. Ahí tienen a Gorka Nieto. Fue a con Salinas. Balón para Adrián Fernández. Parada de Jorge Pérez. Hizo pasos en la salida, yo creo, del Corchi. Pero paso, habría que verlo, ¿eh? Pero yo creo que ha dado cinco pasos en el primer inicio cuando ha recuperado el balón del rebote del portero. Agustín Casado. Agustín Casado, como decíamos antes, que firmó por Mesco. Y la reacción de Logroño fue inmediatamente renovar a el Corsilla, a Educa Darsol, que son los dos centrales, ¿no? Que tiene además. Qué bien la acción ahí. ¡Rivero! Uno contra uno, con muy poco espacio ahí en una baldosa, como se suele decir, de Rivero. Juega Salinas sobre Mújica. ¡Ah, adentro! Sí, qué bien, Mújica. Estaba dentro del área, cerrando Casado. Si no hubiera sido gol, hubiera sido siete metros. Otro chico también que nos muestra muchas cosas, ¿eh? A pesar de su juventud, su gran juventud. Sí, lo hemos comentado, ¿no? Que se va a Odriozola, pero que Mújica y Cabrero dejan el sitio bien cubierto, ¿eh? Y además es que cuando a veces ha jugado en el lateral, Lule Mújica, no ha dejado entrever cosas muy bonitas. Sí, lo que vaya que comentábamos, ¿no? Con la llegada de Mitic, quizá se le cierre un poco más esa. ¡Qué bien! ¡Qué bien ha jugado ahí a Angel Rivero, la colgada sobre la penetración de Antonio Serradillas! Ante la presión para ir de Rodrigo Salinas, que siempre crea muchos... ¡Qué bien! Sin tiempo y Adrián. Ante la presión para ir de la zona de Rodrigo Salinas, buscar esa... Golpe Franco ha indicado a los colegiados navarros. En el seque rápido de centro fue Agustín Casado y reclamaban 7 metros por la acción defensiva de Villasua. Tengo alas también de ver a Dioco, ¿eh? Tengo alas de ver... Sí, que ha sido otro de los fichajes de última hora, porque abandonó a Rey de Carlón. De una manera muy extraña, ¿no? Sorprendió a todos. Y a mí me sorprendió también hasta el argumento del director general. Sí, 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 fue algo raro, ¿no? ¿Ha parado, no? No, no, yo creo que ha ido directamente fuera. El lanzamiento de Serradillas. Sí. Sí, porque el director general de Rey de Carlón argumentó que, por el tema físico y que no se acoplaba a la Bundesliga, que se edita más físico. Bueno, yo veo muchos en la Bundesliga del físico que tiene Disco. Sí, sí, sí. Y menos para un extremo, ¿no? O sea, quiero decir que el mismo Robert Weber, el extremo que ha jugado muchos años en Malteburgo, no es precisamente un extremo muy poderoso, ¿no? Sin embargo, ha sido de los máximos goleadores de la Liga Alemana durante muchos años, ¿no? No, no nos convenció el argumento, entendemos que hay eso precisamente, ¿no? Ese no, puede haber otros deportivos, otros personales que no lleguemos, pero bueno, pescó bien ahí Logroño. Sí, sí. Yo creo que es un jugadorazo, Diokou, que le puede dar mucho, no solo en el extremo, sino también en el lateral, ¿no? Donde yo creo que también tiene idea de ponerle Miguel Ángel. Ahí está jugando Purundarena y la transformación de... Daniel García. Qué bonita la acción ahora, está rompiendo bastante bien el 5-1 en ataque, Vidasoa. No ha encontrado muchos problemas en las acciones. Vemos que se la toca, Jorge. Está por la acción al inicio del partido. Ah, de la captura del guardameta Ledo sobre Zabala. Ahí está jugando Serradilla. Intenta jugar y lo consigue con Almeida, 7 metros, indica el señor Zaragüeta. No sé si dos minutos... No, parece que no. Ahí tiene el Darío García. Está cogiendo muy bien los balones ahí Almeida. Sí, sí, buen trabajo. Es fácil de ante Tesorier. Es verdad que Almeida es muy grande, es difícil de defender. Bueno, sale José Manuel, cierra 31% eficacia en 7 metros, ¿eh? Transformó... Álex Rubiño. Dos de dos para Rubiño desde la distancia de los 7 metros. Empate a 10 en el marcador. Ahí tienen la transformación de un hombre de estirpe balonmanera. Familia de mucho balonmano los Rubiño. Ahí está jugando Julen Aguina Galde. Gran eficacia ante Guzme el martes de Julen. Y eso, que había dos centrales tremendos. Uno de ellos, Bergental. Sí, pero Julen es Julen. Quien tuvo todavía retuvo. 7 metros, pero a mí me pareció falta el ataque de Julen. De manual, ¿eh? Sí, que es lo que se protesta en el pabellón. Yo creo que se estaba moviendo en el bloqueo y eso siempre falta el ataque, ¿no? A ver, vamos a ver la repetición. Yo creo que es lo que se estaba cajando a Logroño. Luego, es verdad que ha habido 7 metros. Han dejado seguir la jugada y había 7 metros sobre el cable, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Tenía el brazo separado. A ver, ahí. Bueno, bueno, no, no, no. Parece... En esta repetición, no. La verdad, parece un encontronazo. Sí. Uy, fuera. Bueno, se le ha ido arriba. No, 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 no. En directo sí que parecía que Julen estaba en movimiento, pero viendo la repetición no veo la falta en ataque por ningún lado. Y luego sí que ha habido los 7 metros sobre Kaldi, que aguanta muy bien en esas situaciones en suspensión. Qué bien aguantado. Y Jorge, ¿eh? O sea, la tira afuera no porque se le vaya, sino porque está pensando en tirar en esa esquina y Jorge, de libro, le está esperando. ¡Oh! Diokú, carta de presentación en el partido. ¡Mamadu Diokú! ¡Qué barbaridad, Sarielo! ¡Qué barbaridad de gol! Y responde Kaldi con rapidez. No quiere ser menos. Bueno, pero qué golazo, ¿eh? Sí, sí, nomás salir. Y parada ahora de ledo. Se encontró ahí el lanzamiento sin quererlo, casi se rodilla. Y estaba muy cerrado. ¡Ay, ay, ay, ay! Y Kaldi, otra vez, repite el cuarto tanto de Kaldi, cuatro de cinco. ¡Pero qué barbaridad el jugador de su malla! Desde el lateral izquierdo, empezó votando con la derecha, se dio reverso. Ahí lo vamos a ver. Ahí está. Ahí lo vemos. No, esa es la anterior. Es la anterior, efectivamente. Aquí es la acción de Diokú. ¡Madre mía, qué solta el brazo! Piensa que Diokú no es muy alto. Será un ochenta y poco, como mucho. No sé si llegará. Ahí está jugando de nuevo Serradilla. Balón para Agustín Casado. Intenta combinar con el pivote, con Moreira. ¡Qué bien! ¡Qué bien la ayuda ahí de Ariel! Se pasó el bloqueo. No vio la llegada de Rubiño. Rubiño había desdoblado muy... Ahí lo vemos. Ahí está. ¡Qué viejo! Ahí lo vemos. Lleva el balón. Tienes a mano, bota, reverso. ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! La verdad que estamos viendo acciones muy bonitas en este partido. Y este gran partido, 21 minutos de la primera parte. Cauldi. Sí, pasos, pasos, pasos. Yo creo, vamos, que ha dado un paso de más. Pero otra vez había notado gol, ¿eh? Sí, sí. Juega ya de nuevo Logroño-La Rioja. Cuatro pérdidas para Logroño. Una menos para Ida Soad. No podía efectuar el cambio de defensa. Ataque. Se pone 5-1 con Cauldi. Juega Rubiño. Balón para Diocu. Agustín Casado con Serradilla. Balón al otro extremo. En la línea de pases se encontró Gorka Nieto. Sí, se equivocó porque en la línea de pases estaba en el pivote. La parada de Ledo en el lanzamiento de Agustín Casado. Y ojo que hay pasivo. Vamos a ver qué propone Logroño, ¿no? Serradilla. Siete metros. Por la acción defensiva. Llegó tarde en ese par Odriozola. Se ha con petróleo Serradilla. Ahí vemos. Llega tarde. Bueno, pues de nuevo, Álex Rubiño en la línea de los siete metros ante Ledo. Rubiño a la madera. Pues falló en esta ocasión. Se mantiene, por lo tanto, después de este balón que se ha estrellado en la madera procedente del lanzamiento de siete metros. Y se mantiene el 11-12 en el tanteador. Ahí tienen la repetición del lanzamiento. El balón que lo recoge Sonledo tras rechazarlo a la madera. Juega Gorka Nieto. Balón para Kauli en la posición del lateral derecho. Juega Eneko Furundarena. Gorka Nieto. Parada. Gol. Entró el balón de Gorka Nieto. Se lamenta, Jorge. 3-0 de parcial. Hoy, qué bien. Dos minutos. Libro de dos minutos. Hoy. La agarró y del brazo de Ariel en la ayuda. Pero qué bien hay Serradilla. También es una baldosa. El uno contra uno. Y la ayuda de Dariel que llegó tarde. Lo reconoce ahí el jugador. El jugador cubano. De vida soa. Qué bien. Qué bien. Están aportando muchísimo estos chicos. Lo has dicho tú al inicio. Bueno, Diokú. Sí. El lanzamiento. Y Diokú es de los que cuando haces pop, ya no hay stop. Sí, sí. Porque como cadene dos o tres acciones positivas, es un jugador muy peligroso. Desde que llegó a Logroño, procedente del rey de Carlos, 100% de eficacia en los 7 metros. Juega Purunda Arena. Balón para Gorka Nieto. De nuevo Purunda Arena. Nieto. Purunda Arena. Nieto. Uy. Bueno, o sea, el lanzamiento final ha ido a la madera, al larguero. Madre mía. Y la transformación de Agustín Casado. Este es un crack. Pero cómo llegó con toda la inercia. Cogió el balón en prácticamente 12 metros. Saltó hacia adelante. Y se hizo como Moisés, ¿eh? Abrió los mares. Yo creo que la gente esperaba un pase. Ahí lo vemos. Y aguantó perfectamente en el aire. Se quejaba ahí Ledo. Agustín Casado que sigue, que seguirá en el próximo parón, porque ahora viene otro parón muy pronto. En la selección, en esa doble confrontación con Francia, en París, en Champerie, sigue como central del equipo. En esta ocasión apoyado por Paul Valera, que vuelve a la selección. Sí, y Jorge Serrano. Y Jorge Serrano, una de las grandes novedades, como la vuelta ya de Dani Dusebaer. Yo me alegro mucho por este chico Jorge Serrano, porque ha tenido lesiones importantes. Ha salido sacar para adelante, ha hecho muy buenas temporadas. Yo creo que es muy merecida la convocatoria. Lo tiene muy difícil porque los que hay son mega cracks en esa posición. Pero es un premio al trabajo bien hecho y a la constancia, la de Jorge Serrano. Ahí está el lanzamiento de Neco Furundarena, que sigue creciendo también en el Vidasoa este chico. Sí, sí, sí. Han tenido antes el 14 en el tanteador. Gorka y Furundarena, sobre todo, han tenido muchos minutos con las lesiones de la primera línea de esta temporada y han aportado muchísimo. Ahí está Mamadudicu. Juega, Serradilla, balón para Agustín Casado, Mamadudicu. Pasos. Falta, indican los colegiados de la defensa Irundarra. Sí, el pasivo otra vez. Ahí tiene nariz, Zaragüeta. El otro de los colegiados navarros, de Pamplona. ¡Ay, qué bien la ayuda! Bueno, ha cortado muy bien la defensa y está Julen Mújica. Adentro. Qué bien la anticipación ahí en la ayuda de Da Silva, robándose balón a Casado. Le llegamos a Miguel Ángel en la previa también, ¿no? Velasco del partido que lo importante era parar el contraataque de Vidasoa, ¿no? Vidasoa es un equipo que no tiene una primera oleada de contraataque tremenda, pero sí que al ser una defensa muy buena, una defensa muy compacta, saca contraataques directos, ¿no? Luego ya otra, no es de los que explota la segunda oleada en mucho, no es muy exponencial de la segunda oleada, pero sí que es un equipo que trabaja muy bien eso, ¿no? La recuperación y el contraataque directo. Reconocionce Tesorier su acción antirlamentaria. A Agustín Casado le sale Tesorier. ¡Oy, oy, oy! Y qué pases, se ha sacado de la banca y dos minutos para Tesorier, efectivamente. La parada de Ledo, prácticamente sin moverse, sacó el pie. Segunda parada a Tomás, ¿eh? Sí, sí. Y segunda exclusión de Tesorier, que ojo, ¿eh? Es importante. Bueno, Tesorier es el máximo excluido del equipo, ¿no? Sí, es el que lleva mayor número de exclusiones y uno de los de la liga, sí, Tesorier. Que ya lleva dos exclusiones hoy. Bueno, pues llevaba, llevaba hasta, hasta el momento, 16 exclusiones. Y ahora me imagino que, y ahora, pues, dos más. Y ahora Agustín, Agustín irá a buscarle todas las acciones para que... Es un problema, ¿eh? Estas dos exclusiones de Tesorier cuando lleva, no hemos acabado la primera parte. Bueno, Julen, adentro. Este no falla, cuando le llega, gana el espacio. Y Julen Aguina-Galde. Una de las leyendas de nuestro balomano, 13-16. Intentó ahí coger la posición, cerradilla, y no pudo hacer nada de Julen. Es dificilísimo defender a Julen Aguina-Galde. Ahí lo vemos, cuando te gana la posición, estás muerto. El otro día, el otro día, el portero de Guth me hizo 21 paradas, pero ninguna a Julen Aguina-Galde. El que tuvo, retuvo. Efectivamente. Pues, minutos de lo que hemos dicho, ¿eh? Minipartido. Minutos de parcial para, ahí lo vemos, 0-3 para Irún. Está suave, 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 está suave. Cuarta parada, parada, parada. De Jorge Pérez, fenomenal. Sí, sí, sí. En ese lanzamiento desde seis metros de Julen Aguina-Galde. Cuarta parada de Jorge Pérez. De todas maneras, está encontrando soluciones, muchas soluciones Vidasoa, ¿eh? Con el 5-1 lo hemos dicho. Buena mano. Son 16 goles ya para Vidasoa. Mamadou. Jugando con Agustín Casado. La falta propició que no recepcionara el balón Tomás Moreira. Recupera a todos ya Vidasoa. No ha podido recepcionar Tomás Moreira ese pase complicado de Agustín Casado. Se mantiene el 13-16 que vino Merced al 3-0 de parcial que le encajó el Vidasoa a Logroño. Ahí tenemos la repetición, era muy complicado ese pase. No, se han peñado en estos últimos minutos en jugar mucho por el centro de Logroño y ahí es complicado, ¿no? El Vidasoa lo hemos dicho, es mi equipo muy compacto en esa zona. Tiempo muerto ha solicitado Jacobo Cuetara. Y ojo que irse al descanso, 4 arriba, con la igualada que ha estado la primera parte. Sería un golpe moral muy importante para Logroño, lo sabe Jacobo, que va a preparar esta última jugada. Vidasoa que tendrá el martes en la visita allí a Dinamarca, a la pista del Guzme. Luego en casa recibirá a Nava y Puente Genil. Logroño marcha a Cuenca. Luego recibirá Granollers. Por cierto, fíjate en la lucha por el segundo tiempo, lo que hoy se está jugando este partido. Posteriormente viene muy pronto, dentro de dos jornadas, viene un Logroño-Granollers. Y después, enseguida, dos jornadas después, un Vidasoa a Granollers. Ahí, en este mes, se va a jugar la segunda plaza. Sí, a no ser que a final de temporada te dejes puntos en sitios donde no esperabas dejarte. Pero esos duelos directos que va a haber en las próximas jornadas, entre los equipos, los 3-4 equipos de arriba, van a dirimir un poco esa segunda plaza. Ahí está la jugada de Vidasoa, balón para Adrián Fernández, con Víctor Rodríguez, circula Dariel García, Salinas. Uy, falta de Kiselec, pasivo. Ahí está Víctor, corte de Kiselec, ya no le da tiempo. Final, hemos llegado, bonito primer tiempo. Sí, muy vibrante, ¿no? Ha sido un primer tiempo muy rápido, donde yo creo que, evidentemente, los ataques se han impuesto a las defensas. No ha conseguido Logroño a cerrar bien ese 5-1 y, por contra, pues Vidasoa a su nivel, ¿no? Ha estado muy bien, ha sabido, con el paso de los minutos, cerrar la defensa y poder sacar goles fáciles ahí. Bueno, pues hacemos una pausa, señores y señores. Entonces, volvemos dentro de unos minutos con todos ustedes desde el Palacio de los Deportes de La Rioja. De nuevo con todos ustedes, señores y señores, todavía viviendo momentos del descanso en el Palacio de los Deportes de La Rioja de Logroño. Bueno, veintis, vigésima segunda jornada en la Liga Sácir-Asoval entre el Palacio de La Rioja y el Club Deportivo Vidasoa. 13-16 fue el resultado final de la primera parte de un bonito primer tiempo, donde, bueno, el Vidasoa defendió bien y en ataque, pues, salvó, a veces excesiva facilidad, ese 5-1 que planteó el equipo de Miguel Ángel Velasco con el Corsi de avanzado. Con cuatro goles ha terminado la primera par de Claudio Driozola en el conjunto Irundarra con un máximo realizador. Ojo, atención, ahí queremos atesoriar a las dos exclusiones que porta el defensor del Vidasoa, que, por cierto, es otro de los que también ha renovado esta semana con el conjunto Irundarra por una temporada más. Y en el cuadro riojano es Álex Rubiño con cuatro goles, dos de ellos desde los siete metros, los que el máximo realizador del partido. Hemos visto ahí el grupo, tanto del Vidasoa como de Logroño, para que se reanude el segundo tiempo. Con muchas variaciones, como comentábamos al principio del partido en la Liga Sazira Sobal, porque la guerra en Ucrania ha traído, ha llevado muchas circunstancias. Y, por ejemplo, en el Ademar de Oleón ya han llegado fichajes como el de Malashinskas, que procede del motor Saporosy, en el sinfín Carlos Molina del mismo equipo ucranio. Bueno, Giacamalus del Mezco Press también estará hasta final de temporada. Y en el Nava, por ejemplo, el genial jugador croata Lukas Cevich, que estará a las órdenes de Zuko Xoain. Pues, bueno, son circunstancias que se han dado después de los tristes acontecimientos que estamos viviendo en el país ucranio. Bueno, comenzó la segunda parte con este resultado de 13-16. Ya están moviendo la pelota Logroño-La Rioja, combinación al pivote y la primera transformación de Leo Almeida. 3 de 3 para el brasileño, que reduce las diferencias en el tanteador para Logroño. 14-16. Y ahora rápidamente, Rodrigo Salinas ha puesto el 14-17 en el tanteador. Golpe franco. Ahí tiene la Tesorier, que se mantiene ahí en el centro de defensa junto con Da Silva. Sus dos exclusiones que le pueden pesar. Balón para Agustín Casado, balón para el Corsi. No ha recepcionado David Kadarso, que había circulado desde su posición de extremo al lado contrario. Recupera la posición, por lo tanto, Vidassoa, Rodrigo Salinas adentro. Y atención, porque se ha dado en esta segunda parte el debut en la Liga de Sacira Sobal, esta temporada de Leo Tersariol. Ahí lo vemos en la portería, que ha sustituido a Jorge Pérez. Gol de Rodrigo Salinas. Los dos goles en este partido para Rodrigo en esta segunda parte. Nueve pérdidas para Logroño, cuatro para Vidassoa. Juega Rodrigo Salinas. Ahí está Víctor. Adrián y parada de Leo Tersariol. Ahí está, desde los pasados Juegos Olímpicos, que allí se lesionó de la rodilla. Y que vuelve a la competición en activo. Lanzamiento de Adrián, parada de Leo Tersariol, que cuando se le fichó, pues era uno de los grandes fichajes de los movimientos del verano. Era una gran aportación que podía, de atención, ojo, que tiene problemas en el hombro izquierdo, Javi Rodríguez. Festos de dolor. El Internacional Junior. Que se marcha hacia el banquillo, fastidiado. Ahí vamos a ver. Ahí, en la finta que realiza Adrián, pues sufre el codo, el hombro izquierdo en la acción defensiva de Javi Rodríguez. 14-18. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver cómo reacciona el equipo de Miguel Ángel Velasco después del tiempo muerto, ¿no? Bueno, pues ahí está jugando el Vidasoa. Juega Víctor Rodríguez, balón para Salinas. Ha ido a la madera al final. Sí, buena la aportación también de Dercariol en estos minutos, que ha iniciado después de mucho tiempo parado, nos alegramos mucho de verle, como tú bien has dicho, yo creo que era uno de los fichajes del verano, ¿no? El Vidasoa que es un chico que es un buen metodista allí en Brasil, luego pasó por Noruega, Cuenca, Venedor estuvo tres temporadas y era uno de los grandes fichajes, pero los Juegos Olímpicos le dejó una mala pasada, ¿no? Representando a su país, a Brasil. Y bueno, fíjense, desde los Juegos Olímpicos hasta hoy no había reaparecido, pero puede ser un refuerzo de lujo de cara a esta fase final de la temporada, el de Leo Tersario en el conjunto riojano. Yo creo que son siete metros, estaba así, blocando el balón desde dentro del área. Y la transformación de Agustín Casado, que lleva un 71% de eficacia en la Liga Sobal desde esa distancia de los siete metros. 15, Logroño. 19, Vidasoa. Le ha peinado bien, ¿eh? Sí. Madre mía, le ha puesto ahí la raya al Edo. Juega Adrián Fernández, balón para Víctor Rodríguez. Ahí están los dos de ex del Valladolid. Bueno, los tres, porque ahora juegan en un lugar. Balón para Rodrigo Salinas, adentro. Muy fácil para Vidasoa. Lo hemos comentado, muchos espacios ahora también con el 6-0. No hay bloque en el centro de la defensa y otros siete metros. Tendrá razón Miguel Ángel de lo que hablaba de las dos, casi tres semanas sin competir y el Vidasoa, que sí que está compitiendo, que ha estado compitiendo, merceta a la Liga Europea y a la Copa del Rey. Claro, lo hemos comentado al inicio del partido, ¿no? Tienes mucho tiempo para preparar el partido, pero también los jugadores estar dos semanas parados sin competición hace que a veces pierdas un poco la velocidad de crucero, ¿no? Que llevas. Bueno, para penalti, Sierra. Sí. Ahora con Diokú. Diokú. Sí, antes era Casado, ahora Diokú. La transforma. Tercer tanto del jugador cedido por el FC Barcelona. 15-21. Si Logroño quiere reengancharse al partido, necesita defender. Y Vidasoa, que está haciendo un partido muy bueno en el día de hoy, ¿eh? Sí, sí. Se le nota que viene con esa inercia de hacer un buen partido contra Gutme. Está con ánimo alto y se le ve en todas sus acciones muy peligroso el equipo de Jacobo Cuetra. Ahí está jugando Rodrigo Salinas. Balón para Adrián. Adentro. Fíjate con qué facilidad está encontrando espacios Vidasoa en todos los ataques, ¿no? Quitando las acciones que ha detenido Tercariol. Y ahora Ledo, parada, y contraataque. Y Zavala. Muy bien Vidasoa, ¿eh? Partido muy completo. Aprovechando cada error de Logroño. Un error, un Logroño que está muy desdibujado desde el final de la primera parte y que no consigue encontrar el sitio. Ahí lo vemos, una acción muy sencilla. Los dos centrales muy abajo, sin prácticamente presión y sin prácticamente ganar casi nada. Han sacado un espacio, ¿no? Máxima renta del partido. Maravilloso. Son seis goles. Ahí, qué difícil. Han trabajado bien ahí los dos centrales del 6-0. Es que vamos, La Silva y Tesoriel, cuidado, ¿eh? Muchas dudas, fíjate la cara del corche. Cuando empiezas a buscar aliados fuera de tu zona de control, cuando empiezas a mirar al lado, es mala noticia para el equipo de Logroño. Y ahora no se puede hacer el cambio de ataque de defensa. Ha dejado. Y ahora parada de Tercariol. Una nueva parada tercera de Tercariol. De la nada, han dejado un espacio para que tire Caudi desde el extremo derecho. Ahí está el guardameta brasileño. De la nada había recibido el pivote que había podido tirar. Estaba desdoblado Víctor Rodríguez ahí en la zona de seis metros. Nos alegramos muchísimo en volverle a ver. Sí, 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 sí. Además es un portero que llevaba, estaba ya en los Juegos, a un muy buen nivel. En Benidorm hizo una temporada espectacular el año pasado. Ahí está jugando Cadarzo. Ha salido Edu Cadarzo. Ahí también ranqueante físicamente, ¿no? Pasos, pasos. Ha cortado ese balón largo Logroño. Balón para Agustín Casado. Le presionaba ahí Da Silva. Falta del brasileño. Hermano de Juan Pedro. Juan Pedro da Silva, el jugador del Puente Genil. Yo, vamos a hablar de Joao Pedro. Joao Pedro, perdón. Bueno, a ver si traducimos. No, 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 no. Pero hay que decirlo como es, Joao Pedro. Ahí está jugando Casado. Balón para Rivero. Qué bien. Está muy bien Vidasoa. Me saliendo muy bien. Logroño sin ninguna idea ahora mismo. Está apabullado por la racha de juego de Vidasoa. Y, bueno, lo que ha dicho, ¿no? Vamos a ver si hay esos cambios, esos pequeños parciales. Y Vidasoa, evidentemente, va a intentar. Vaya golazo de Agustín Casado. Sí, pero una acción individual, ¿no? Sí, sí, claro. De prácticamente nada. Ha sacado ahí un latigazo Casado. Que parece que es el único que tiene ese peligro de cara a portería ahora mismo, ¿no? Ahí está. Un lanzamiento tremendo de Agustín Casado. Nada puede hacer Soledo. Vidasoa que ya, ya sabe, ya ha cumplido con cubrir la portería para el año siguiente, ¿no? Sí. Un polaco y un francés tudecino. Sí, vamos a ver. Claro, Vidasoa tiene una portería tremenda este año y va a ser difícil. Ahí está Salinas. Qué bien. Y Ugarte. Cuarto tanto del pivote Irundarra. 17-23. Otro desajuste recibe Ugarte. Se puede girar perfectamente. Ahí lo vemos. Recepción repetida. Ugarte se queda con Casado. Casado se queda por atrás. Intenta sacar ahí la pata de ataque, pero estaba ya... Había ganado bien la posición Ugarte. Y vemos al señor Ceragüeta, que forma pareja con el señor Villarzum, de la Federación Navarra, ambos de Pamplona. Primera temporada en Asobal, la cuarta que pitan como pareja. Yo pensaba que irían un poco más encima de Tesoría, ¿no? Ahí está Edut. Ahora ha jugado muy bien. Ahora muy bien. Educa Darso en la combinación con Leo Almeida, que transformó. Cuarto tanto del brasileño. Bueno, cuando la acción de bloqueo se produce sobre los doces, ahí está Salinas o Víctor Rodríguez, que son jugadores más pequeños. Tiene más probabilidades de éxito ahí Logroño, ¿no? Cuando se realiza ahí en el centro, es muy complicado, porque tanto Da Silva como Tesoría son jugadores muy grandes, que pasan bien los bloqueos. Y ahí jugarse dos contratos es mucho más complicado, y ha perdido varios balones en esa zona. Ahí juega Adrián. Balón para Caul de Odriozola, presionado por Educa Darso. Un jugador Edu. Sí, la baja de Javier Rodríguez también le hace mucho daño, ¿eh? Porque al haber bajado a 6-0, perder ahí a... Pasos, Logroño, sí. Sí, parecía una falta anterior, ¿no? Por eso. Bueno, Agustín Casado, Serradilla, la madera. Qué importante eres al lanzamiento y qué bien ahí Ledo tapando el espacio. Lo decimos muchas veces, ¿no? No es que el jugador tire fuera, sino que ya vas con la idea de lanzar esa zona, el portero se te coloca ahí y ya apuras demasiado ahí. Y lo vemos, como estaba en la zona Ledo, y se llenó de balón Serradilla. Ahí juega Adrián Fernández. Se mantiene fiel a ese sistema defensivo Logroño. Y vamos a Javier Rodríguez. Justo, se ha ido Caul de perfecto. Este chico la mete desde el extremo, desde el lateral, jugando entre líneas. Lo hace todo, y casi todo bien. 18-24. Defiende. Ahí está. Recuerda mucho, bueno, a Roberto García Parrondo, ¿no? Ese tipo de extremo que juega por fuera, por dentro, te defienden el avanzado, te defienden el 2, te hace prácticamente de todo. Ahí está jugando Educa Darso. Sí, un Educa Darso que está con problemas físicos también, y ahora aportando. Necesita Logroño la calidad de Edu si quiere volver a meterse en partido. Bueno, ha superado ahí a Soledo ese lanzamiento, esa acción de Educa Darso que ven ahí en la repetición. Y por lo tanto, juega de nuevo Vidasoa, con 19-24, tiene 5 goles de margen, el equipo de Jacobo Cuetara. Recuerden que en el partido de Ida ganó por más 2. Porque es importante, el golaveras, lógicamente, en esta parte de la liga, con Educa Arte 5. Qué bien está jugando Vidasoa. Está atacando muy bien, con Day 5-1, con Day 6-0, se está adaptando a todas las acciones defensivas de Logroño, ahí lo vemos. Y haciendo mucho daño con esos pases a la línea. Partido, como dijimos al principio, importantísimo de cara a esta lucha por la segunda plaza. Tarjeta roja. A Serradilla, yo creo. ¿Ha sido Serradilla? No, 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 al delegado. Al delegado, con el SSS. Al delegado del equipo riojano, que ahí está dialogando con Miguel Ángel Velasco. Sí, que le está reclamando, le está diciendo que no puede hacer eso, ¿no? Y además, tarjeta azul, le muestra un tarjeta azul. O sea, algo habrá dicho. Sí, claro. Sí, porque además le muestra una tarjeta azul, el colegiado señor Zaragüeta, con lo cual tendrá sanción. Y el diálogo de Agustín Casado con Raúl Ullarzún, el otro de los colegiados. Y vamos a ver si se reanuda ya el partido. La salida a cancha Gorka Nieto en la posición central de la primera línea Irundarra. Víctor Rodríguez con Gorka Nieto, balón para Rodrigo Salinas, de nuevo Nieto, Rodríguez Nieto. Ahí está Víctor de nuevo, blocaje de Ugarte. Balón para Víctor Rodríguez, pasivo indican los colegiados. Balón para Ugarte, a la madera. Y recupera, por lo tanto, la posesión en el conjunto riojano. No le ha beneficiado la acción de José Luis, ahí del delegado de Logroño. Si ya tenía una montaña para escalar Logroño, la acción, pues evidentemente penaliza al equipo de Miguel Ángel. Que vamos a ver, que si monta un circo ahora mismo, le crecen los enanos. Ahí está jugando Agustín Casado. Uff, no ha podido recesionar. Está completamente out. Son seis goles de diferencia. Sí, 14 minutos ya solo, ya hemos pasado el cuadrado. Muy complicado, es una montaña prácticamente lo que tiene que salvar el equipo riojano si quiere sacar algo positivo de este partido. Que está jugando tremendamente bien el conjunto de Irundarra. Gol a gol, va cerrando ciclos. Ahí está Julen, adentro. Muy sencilla la superioridad, decidiendo con el zurdo en el centro. Salinas, que es un excelente pasador. Y ahí... Es que al final es lo que venimos diciendo, que no está muy obligado, que está jugando fácil. Sencillo, en Vidasoa y le está saliendo todo bien, pero está encontrando mucha facilidad defensiva. Está defendiendo muy bien, Vidasoa, defendiendo muy duro. Ha empezado la primera parte, incluso con muchas exclusiones y ha sabido rehacerse y sacar. Qué bien, qué bien, qué bien ha jugado ahí, educadar eso. Está haciendo cosas buenas y educadar eso. Sí, sí, sí. Pero lo que decía, ¿no? Con sus armas, Vidasoa está defendiendo muy bien. Está consiguiendo, ha encontrado muchos goles de contraataque directo, en acciones de robo de balón. Está provocando pérdidas de balón y luego un ataque, lo que tú dices, ¿no? Mira, otra vez muy fácil. Y ahora Tercariol con ese paradón, pero otra vez lanzando desde seis metros sin ningún tipo de complicación, ¿no? Con prácticamente dos pases en superioridad. Ahí vemos. Y la paradón, sí, paradón. La pierna arriba, ¿eh? Espectacular. Pero otra acción clara, ¿no? Balón para Rivero. Juega Educa Darso. Balón para Agustín Casado. Combina con Edu. Agustín Casado con Rivero. De nuevo Casado. Parada de Ledo. Sí, pero ahí en el medio. Complicado, ¿no? Ahí está Víctor. Jugando con Rodrigo Salinas. Borca Nieto. Ya está el gran Julen Aguina Galde. Ahí vemos por encima de tanto brazo. Y muy bien la acción a la colaborada de Ledo. Muy atento como siempre. Buen partido también de Ledo, ¿eh? Ahí está Gorka. Atreviéndose ahí a intentar entrar entre los dos defensores. Ahí está Serradilla. Juega Gorka Nieto. Se le ha escapado el balón. Pérdida de balón de Elvidasua. Recupera Serradilla. Adentro. Tercer tanto para Antonio Serradilla. 21-26. Bueno, 2-0 ha conseguido ahora Logroño, que reduce las diferencias a cinco. Sí, ahora mismo el partido, más que ganarlo Logroño, lo puede percibir Vidasoa. Claro, claro. O sea, lo único, porque Vidasoa tiene el partido muy controlado y solo depende de sus errores. De no cometer errores no forzados para no regalar balones a Vidasoa. Ahí está Julen. Balón para Adrián Fernández. Siete metros. Siete metros porque Antonio Serradilla ha ido por dentro. Sí, está Serradilla, el pobre, está pasando un partido en defensa para todos los lados. Pero no está encontrando el sitio, ¿no? Ahí lo vemos cómo va a cerrar, llega, se pasa. Gaudi Odriozola, balada de Jorge Pérez. Bueno, es importante esta parada, ¿eh? Se puede poner a cuatro. Claro, claro, la tendencia es el 2-0 de parcial que había conseguido ahora para... Esto es como un gol. Este es como un gol. Ha parado Jorge Pérez. Cadarso. Y el tanto de Logroño. Ojo, 3-0 de parcial. Sí, sí. Lo hemos dicho, ¿eh? Al final, aquí va a depender de los errores de Vidasoa, ¿no? El rol en siete metros de Odriozola le da la oportunidad. Tiempo muerto ahora de Jacobo. Que ve que un partido que tenía de siete y que tenía para matarlo, ahora mismo se le pone a cuatro Logroño. Y con diez minutos todavía por delante, ¿no? Efectivamente, es que tiene tiempo Logroño. Ahora, después de esas acciones, ese 3-0 de parcial ha apoyado por la parada de Jorge Pérez en el lanzamiento de los siete metros. Pero insisto en que se ha notado algo muy positivo en la presencia de Cadarso. Sí, le ha dado más movilidad al ataque, le ha dado otras soluciones diferentes. No solo acciones de uno contra uno, dos contra dos, sino ha habido un movimiento de balón mucho más peligroso, ¿no? No solo en acciones directas, sino también a la hora de sacar de sitio a los centrales de Vidasoa, ¿no? Que ahí estaba muy cómodo Vidasoa en esa defensa 6-0, con Tesorier y con Da Silva. Muy arropaditos, muy juntos los laterales y poco a poco ha ido sacándoles del sitio. Vamos a ver, ¿eh? Yo insisto que si este partido Logroño consigue sacarlo, va a ser por los errores de Vidasoa. Y ahora aquí también puede entrar en juego ese partido contra Gutme. Ese cansancio final, esos minutos... La otra lectura, ¿no? Claro, claro, claro. De la inactividad de uno y la actividad del otro. Hasta ahora hemos visto un Logroño con muchos errores, fruto posiblemente de esa inactividad durante 15 días. Y ahora en estos minutos de partido es donde Vidasoa puede tener problemas por ese cansancio acumulado del partido de Liga Europa, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, Adrián Fernández. Además se ha activado. Sí, sí, sí. Se le nota ya en las... Otras caras, otras caras. Otras caras y otros movimientos ahí en la defensa. Ahí está Gorka Nieto, balón para Rodrigo Salinas. De nuevo Nieto, corte de Educa Darso. Está Edu ahí por el protagonista. Antonio Casado... Agustín Casado, balón para Rubino. Finta en giro, fuera. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué importante era este balón. Uy, este balón era... Se le fue después de una acción espectacular esa finta en giro que ya no se ve hoy en día. Fintas de extremos. Y se le ha ido, sí, creo que ha rozado la madera, ¿eh? Sí. Ahí, fíjate. En la cepa del... Y mira que se equilibra bien, tiene todo el tiempo. Sí, sí. Y se le va por poco ahí a Rubino. Fíjate, se ponían a tres. Ahí está Gorka Nieto, ha ido con todo, falta, vienen las ayudas ahí Rivero. Sí, ahora bien, también se radilla en esa acción de ayuda. Lo que cambia el ánimo de un equipo en unos momentos. Son las pequeñas historias de un partido que decía, me han llorado Juan. Y fíjate, los contactos, la actividad defensiva, no tiene nada que ver. Ahí está. Y ojo pasivo, ¿eh? Y ojo pasivo, acción de pasivo ya. Muy bien ahora Logroño en estas últimas defensas. Ahí está Adrián Fernández. Uy, blocaje defensivo, es otra actitud. Otra actitud diferente en la que está teniendo la defensa de Logroño. Rosalinas, blocaje defensivo. Juega Rivero, balón para Rubiño. Uy, 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 uy. Se ha cogido otro ritmo, otra velocidad, otro escenario. Hoy dos minutos. Siete metros, dos minutos. Y esto sigue cambiando, señoras y señores. No sé si ha dejado el gol. Adrián, siete metros, ¿no? Yo creo que había caído en el contacto. Fíjate cómo puede cambiar un partido que estaba muerto. No tenía Vidasoa en su mano con esos siete goles. Es que parecía incluso que habían bajado los brazos. Los jugadores, pero todo llegó con ese 3-3. Esa parada de Jorge Pérez que revitalizó el equipo. Y ojo al lanzamiento de Mamadou Diokou. Diokou, ojo a ver que se pueden poner a tres. Diokou, parada. Parada de Ledo. Ahí también están los grandes porteros. Qué grande. Ahí está la incidencia de un portero en el resultado de un partido. Y ojo al detalle, ¿eh? Porque ha dudado Diokou. Le ha visto que se iba atrás cuando armaba el brazo. Y yo creo que tenía ya pensado el lanzamiento. Ledo ha dado un paso hacia atrás. Y eso le ha generado esas dudas en el lanzamiento a Diokou. Tremendo Ledo. Lo importante que es el portero en el balomano. Y seguimos con esas pequeñas historias. Fíjate, las dos paradas. Tanto la de Jorge Pérez antes como la de Ledo. Qué importantes han sido en los minutos posteriores. Y ahora llega el gol de Kauli que da valor a la parada. Ledo, de Ledo. Sacando petróleo. Lo sabe Kauli que este lanzamiento es importantísimo. Fíjate, Salinas. Cerradilla otra vez que llega tarde. No consigue cortar ese balón. Y parada otra vez de Ledo. Al lanzamiento de Casado. Espectacular el portero gallego. El de la Linn. Sí, señor. Cerrando ahí. Ahí vemos cómo saca el pie. Buena parada. Difícil el lanzamiento. No es muy potente porque está muy obligado. Pero ha tenido que irse ahí al rincón. Abajo. Tremendo, tremendo. Precioso el partido en estos últimos minutos. Blocaje defensivo uno más. De la defensa. Ay, qué bien Ledo. Sí. Otra vez Ledo. Qué bien Ledo. Salió rapidísimo. Se equivocó Tergariola ahí. Y va a solventar la inferioridad. Sí, sí. La va a solventar. No ha aprovechado esta circunstancia Logroño. Que la tenía todo a su favor para reducir y poner en aprietos al Vidasoa. Pero ahí estuvo Ledo como protagonista. Ahí está jugando Víctor adentro. Pues... Esto ya pinta a remar mucho ahora sí. No han vuelto los seis goles. Ha solventado muy bien Vidasoa, ¿eh? El momento complicado que ha tenido. Sí, ahí ese momento lo ha desbaratado Ledo. Sí, sí, Ledo. Con el penalti, con el lanzamiento de siete metros y con las paradas al rincón, al ángulo bajo. Ha sido Ledo el protagonista de salvar una situación que todavía era positiva para Vidasoa. Pero, pero, él estaba tomando la inercia el partido de que podía pasar algo, algo distinto. Sí. Es verdad que Logroño, pues como cuando te presentas al examen y has estudiado la noche anterior, ¿no? Sí. Pues ahora mismo ya te puede salir cualquier cosa, pero evidentemente ha tenido esa acción para ponerse a tres, para crear muchas dudas en el Vidasoa. Y Vidasoa ha estado muy bien, ¿eh? Se le nota ese aplomo de equipo grande, ¿eh? A mí, a mí me gusta porque ya hemos visto en esta temporada varias situaciones, ¿eh? De Vidasoa en las que, oye, el cansancio acumulado va haciendo mella, pero en los momentos puntuales es capaz de sacar el partido, ¿no? Es que lleva un febrero y un marzo tremendo, tremendo. Lo de febrero fue espectacular, creo que fueran diez partidos. Y ahí, ahí la cantera, la cantera le sacó mucho, mucho y le dio mucho al equipo, ¿eh? Y le sigue ayudando, ¿no? Porque también hemos visto aquí a los chavales que han obtenido sus minutos, pero de todas formas, sí, lo que tú dices. Se le ve un pozo de gran equipo a Vidasoa. Ahí está jugando casado, balón para educar Arso. Ahí está Edu adentro. Muy buenos los minutos, insisto. Muy buenos los minutos de educar Arso. A mí me parece un jugador excepcional, ¿eh? Ha ido evolucionando, ha tenido lástima los problemas físicos que ha ido arrastrando, que no le dejan tener esa continuidad, pero es un jugador que si consigue mantener una continuidad en su juego, un jugador que apunta a muy buenas cosas. De ahí la renovación que ha realizado con su club hasta 2024. Yo creo que hace muy bien, ¿eh? Quedándose aquí y creciendo como jugador, dos minutos. Sí, es lo que yo comento muchas veces, ¿no? Que hay jugadores que se van demasiado pronto fuera. Bueno, los cantos de sirena siempre son los... Pero yo creo que es mejor. Yo estos días he valorado la continuidad en Granollas de Paul Valera, que seguro que tenía posibilidades de irse fuera. La continuidad del Corsi en Logroño, la continuidad de Educadar Arso, que además saben que con la marcha de Agustín Casado van a tener más protagonismo, sobre todo el Corsi, ¿no? Porque Edu ya lo tenía, pero sobre todo el Corsi y Paul Valera con la marcha de Chema Márquez, pues va a ser un hombre importantísimo, al igual que Jan Curri, que van a tener muchos más minutos. Yo creo que es fundamental para estos jugadores estar bien asesorados, ¿no? Que por ir a cobrar algo más a Francia o a un sitio donde no sepas cómo te va a ir, esperar un año o dos más y acabar de crecer como jugador y cerrar todas estas posibilidades. Transformó Rodrigo Salinas desde la línea de los 7 metros, que pone el 23-29 en el marcador. Ha recuperado ya el aliento del Vidassoa, que ha pasado unos minutos de dudas, pero al final... Ahora la exclusión ya de Educadar Arso es... Además, ahora ya se queda en inferior numérica a Logroño, el partido prácticamente está sentenciado. Salvo Catombe, vamos, Salvo Catombe, pero... Agustín Casado jugando con Rivero, parada de Ledo, que sigue aportando muchísimo partidazo de Sol Ledo, partidazo. Al final Vidassoa tiene algo muy, muy bueno, que es, entre todas las cosas, ¿no? Y yo destacaría algo que es fundamental para cualquier equipo que quiere pelear ahí en la zona de arriba, ¿no? Que tiene dos porteros que siempre te garantizan rendimiento, ¿no? Cuando no está Ledo, está Sierra, hay mucha solidez en esa portería. Cuando el equipo lo está pasando mal, siempre aparece uno de los dos y le das esa tranquilidad al equipo. El tanto de Julen Aguinagal, que pone el 23-30 en el tanteador y mucho, mucho tendrán que dar Jakob Strydniac y Mehdi Harbaugh para hacer olvidar a Sol Ledo y a José Manuel Sierra, ¿eh? Los conozcan. Son buenos porteros. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suan Ledo! Pero esto es lo fundamental, ¿no? Ledo estaba haciendo un buen partido, evidentemente no estaba haciendo un buen partido, pero en el momento fundamental del partido ha sacado todo su repertorio, ¿no? Esto es lo que hacen los grandes porteros, parar en los momentos más decisivos del partido, y Ledo es uno de esos porteros que lleva esa evolución para convertirse en uno de los mejores. ¡Julen! La verdad es que Julen, Julen las mete todas prácticamente. Hoy la... Creo que ha fallado uno. Sí, uno. ¡Ah, bueno! ¡23-31! ¡Le vemos! Me encanta ver a Julen, de verdad. Sí, y ha ido cogiendo su rol. Yo creo que cuando llegó a Bidasoa, pues bueno, él, incluso el entorno, le costó asentarse un poquito el primer año, y poco a poco ha ido cogiendo, conociendo su rol, sabiendo que ya está en otra época de su carrera deportiva, y ahora mismo se ha convertido en otro jugador fundamental para Jacobo, ¿no? Además le cuida, juega los minutos que tiene que tragar, claro. Por su físico, bastante castigado, lógicamente. O se le ha ido fuera y no estaba... Había movido, había circulado el extremo a Rubiño. Bueno, pues el partido está decantado. Sí. No ha intentado Logroño, pero hoy no era el día. Una de las figuras está ahí. Ahí está. Ahí está. 15 pérdidas de balones. 7 solo de Bidasoa. Ahí está también una de las claves. Pero lo hemos dicho, ¿eh? La defensa de Logroño no ha estado en todo el partido, prácticamente quitando esos minutos en los que ha tenido alguna opción. Y... Ha parado Jorge Pérez. Sí. Un lanzamiento muy blandito de música, ¿eh? Y ha parado de nuevo Ledo. Esa finalización que ha hecho... Medio rosca. Que intentaba hacer ahí Rubiño. Muy de... De... Muy arrastra. Está el partido raro. Está el partido raro. Sí. Yo creo que los dos están esperando ya que acabe esto. Ahí lo vemos. Esa, ahí. Sí. La media rosca por arriba. Sí. Pero no llegó a bajar mucho el brazo, ¿no? Y eso hizo que Ledo se mantuviera arriba y acertara. Trece paradas del Ledo. Tengo yo contabilizadas. Sí, sí. Sí. Habitualmente suele estar en un registro entre las 10 y las 15, ¿no? La portería de Bidasoa. Eso siempre te da esa regularidad, ¿no? Tu juego al final. Ahí está Mújica. Que roba el balón. Dariel García. Uno contra uno. Parada de Jorge Pérez. Bueno, pues es buena señal que esté en partido otra vez Javier Rodríguez, ¿eh? Sí. Después de aquel problema en el hombro. 24-31. Yo había pensado en ese momento que igual se le había podido salir el hombro o una anunciación o alguna cosa por las sensaciones que manifestaba Javi. Pero si vuelve a salir es porque, bueno, habrá sido un golpe, ¿no? Bueno, en la jornada esta de hoy, la vigésima segunda, se ha aplazado el partido de Nava-Puente Genil, porque el COVID está todavía, ¿eh? No nos olvidemos de él. Y Puente Genil, pues, se ha paseado por allí. Está en Córdoba ahora, ¿verdad? Está en Córdoba ahora, ¿verdad? Sí, está pasando por Córdoba. Y se ha tenido que suspender el partido, ¿no? Aplazar. Esta semana se jugó el Torrelavega Huesca, que venía aplazado. Ganó Huesca, que ha tenido un respiro clasificatorio. Con esos dos puntos y queda el Benidorm Huesca, que se jugará el próximo día 6. Bueno, pues, 24-31, resultado final del partido. Tremendo resultado, tremendo partido, gran partido del conjunto de Irún, que se consolida como segundo clasificado. Suma 32 puntos. Bueno, veremos lo que hace Grano Yersen en su visita al sinfín y que le puede igualar. Pero Logroño se queda un poquito descolgado de esa lucha por la segunda plaza. Aunque tiene que jugar todavía con el Grano Yers, como equipo que está ahí arriba. Y ese Vidasoa-Granoyers que llega, que se nos presenta en la jornada 26. Sí, pero 6 puntos a esta altura de campeonato son muchos puntos ya con Vidasoa. Con el gol a Veráez, además, perdido. Exacto. Porque el gol a Veráez es particular entre ambos equipos, ya está perdido. Pero tremendo el partido de Vidasoa. Ha llevado el partido donde ha querido, a una buena defensa, apoyado en la portería, a jugar muy bien en ataque. No le ha sorprendido ese 5-1 de salida de Logroño. Y Logroño lo ha intentado todo, pero no ha encontrado el punto de forma. Se ha notado ese parón de 15 días. A Logroño no le ha venido bien. Y no ha encontrado nunca, no ha conseguido estar nunca en partido desde el minuto 20 de la primera parte. Bueno, pues vamos a poner ya el punto final, emplazándoles a todos ustedes el próximo sábado día 9 a las 12 de la mañana. Estaremos aquí con todos ustedes para ofrecerles el partido entre Badawesca y Fútbol Club Barcelona. Nada más, señoras, señores. Albert Rojas, hasta siempre. Muy buenas tardes, cuídense. Gracias, señoras, señores.